El Salvador cuenta con maravillas naturales, arqueológicas y sobre todo maravillas intangibles en su gente, sus costumbres, su cultura, sus tradiciones, su historia. Y es en esta historia que incluimos un recorrido más a nuestra oferta de rutas turísticas, el que por mucho será un legado del actual gobierno de la República para las actuales y futuras generaciones. El City Tour Monseñor Romero es un producto turístico único en El Salvador por su valor histórico. Monseñor Romero, un sacerdote y arzobispo salvadoreño, cuya labor trascendió internacionalmente en la historia por su trabajo eclesiástico en favor de los desposeídos y la justicia, que le valió la nominación para el Premio Nobel de la Paz. Este tour realiza un recorrido por tres municipios que cuentan con los sitios más emblemáticos que fueron parte del período sacerdotal y arzobispal de Monseñor Romero hasta su martirio. El Centro Monseñor Romero y Museo de los Mártires, en la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, UCA, es una obra en donde, a través de actividades teológicas y pastorales, se quiere mantener vivo el recuerdo de Monseñor Romero. El recorrido inicia en la Sala de los Mártires. En ella se encuentran recuerdos personales de Monseñor Oscar Arnulfo Romero. En la Catedral Metropolitana del Divino Salvador del Mundo, se encuentra la cripta con los restos de Monseñor Oscar Arnulfo Romero. Aquí se recuerda la espiritualidad y la fe que Romero profesaba hacia Dios. Se percibe el amor que le derraman todos sus fieles, pobres, enfermos y todo aquel que hace vida a su palabra. El Museo de la Palabra y la Imagen, MUPI, es una iniciativa ciudadana al servicio de la recuperación de la memoria histórica salvadoreña y la reconstrucción de su identidad cultural. Una de las muestras que ofrece el MUPI es una serie de fotografías de Monseñor Romero que nos presentan una reseña de sus viajes, su afición por la fotografía y otros recuerdos, la cual es nombrada como Romero, voz y mirada. El Centro Histórico Monseñor Romero, en el Hospital Divina Providencia, ha sido reconocido como un verdadero destino de peregrinos provenientes de todo el mundo. El lugar alberga la que fuera la casa en la que, durante su estadía en este hospital, se alojó Monseñor Romero mientras fungió como arzobispo de San Salvador. Se conservan aquí las pertenencias de Monseñor Romero, tal cual él las dejara, además de una serie de elementos que ilustran su vida y obra como fotografías, su biblioteca personal, los ornamentos litúrgicos que él utilizaba, con decoraciones y reconocimientos. El recorrido incluye la capilla del hospital, que es reconocida mundialmente al ser el lugar en el que Monseñor Oscar Romero expiró celebrando una misa el 24 de marzo de 1980. El City Tour Monseñor Romero permite extender el itinerario a dos días, para conocer más sobre su historia y los lugares que rodearon su vida sacerdotal y personal. El Museo de Antropología, MUNA, busca preservar, investigar y difundir una colección de objetos creados por las culturas en el territorio nacional, con el fin de conservar este legado como un patrimonio cultural de las generaciones actuales y futuras. El museo presenta cinco salas de exhibición permanente y una sala temporal, en las que se presenta la historia de nuestro país. Una de las exhibiciones permanentes es la Sala de Religión, en la cual se encuentra un salón dedicado a Monseñor Romero. En esta sala se puede apreciar una sinopsis cronológica de su vida y obra, enmarcada en la realidad social del momento. En la colonia Las Delicias de Santa Tecla, Departamento de la Libertad, nos abren sus puertas las Hermanas Chacón, con su santuario Monseñor Romero. La cercana amistad que unía a esta familia con Monseñor Romero, nos da la oportunidad de conocer su lado personal. Este recinto familiar alberga una serie de documentos, objetos personales y fotografías, que le permitirán conectarse con el lado personal de Monseñor, así como la indumentaria que usó siendo arzobispo, y grabaciones con su voz, que atesoran como recuerdo del que fuera un apreciado y gran amigo. Paseo El Carmen es sitio excelente para disfrutar un recorrido a pie, rodeado de casonas históricas restauradas, con un ambiente bohemio, música en vivo, mimos y deliciosa comida típica e internacional. El ícono principal de este lugar es la majestuosa Iglesia El Carmen, templo que se erigió en el siglo XVIII. El Palacio Nacional está ubicado en el centro histórico de la capital, San Salvador, y fue declarado Monumento Nacional el año de 1974. Su estilo combinado neoclásico, neogótico y renacentista, hace revivir las épocas clásicas francesas. Y a unas pocas cuadras del Palacio Nacional encontramos la Iglesia El Rosario, una de las últimas iglesias construidas en San Salvador, que conserva un diseño arquitectónico moderno, enriquecido con influencia europea y única a nivel del continente. También en el centro de San Salvador, la historia de la Basílica del Sagrado Corazón de Jesús, también presenta huellas de Monseñor Romero, ya que fue uno de los templos en los que él oficiaba misa. Monseñor Romero representa para El Salvador una oportunidad de potenciar y promover el desarrollo de actividades turísticas de carácter religioso, y rescatar la identidad propia e histórica de nuestros pueblos. Con esto, el turista y el visitante nacional tendrán a su disposición un engranaje coordinado de proveedores de transportación, alojamiento, alimentación y otros servicios complementarios, que harán de su recorrido por la vida de Monseñor Romero una experiencia memorable para atesorar en lo más profundo de sus corazones. Monseñor Romero Monseñor Romero Monseñor Romero Monseñor Romero